Como los dos discípulos de Maúl, caminaban frisbes, porque pensaban que todo se había acabado. De pronto Jesús los alcanzó y empezó a caminar con ellos. No lo reconocieron, yo también no lo reconocía, pero el Señor siempre camina con nosotros. Un día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Siguiendo mi tristeza, oí hablar de ti Jesús. Decían que me amabas, que habías muerto por mí en la luz. Y ahora en aquel momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que viví sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz, para cantar, para alabarte Señor. Y aquí está mi sensación de amarte, vivir y perdonar. Señor, un día caminaba triste, pero alguien me dijo que tú me amabas. Un día caminaba, muy triste por ahí. Mi corazón gritaba.